Sin más, le doy la palabra al señor, quien viene, Mohamedin Couragy. Su tesis de doctorado en filosofía trataba sobre la concepción metafilosófica de Henri Lefebvre. Entre sus últimas publicaciones se menciona Política, Guerra y Diplomacia, publicado en Pristina en 2012. Por la Academia de la Ciencia y de la Ciencia de Kosovo. Traductora de la Albania en obras de Diderot, Jean-Paul Sartre, Henri Lefebvre, Claude Lefort, Jean-François Lyotard, Emmanuel Levinas, entre otros autores. Tiene la palabra, profesor. Parallèlement avec le processus de la décomposition des fédérations multinationales, la Ygoslavie, l'URSS et la Tchécoslovaquie, se renforce le processus de l'intégration des nouveaux Etats-Nations dans les structures supranationales de l'Union Européenne, mais également dans diverses structures régionales, en Europe centrale ou en Europe du Sud-Est. Parallèlement, conjuntamente con le processus de décomposition des fédérations multinationales, le casus de Ygoslavie, la ex-Union Soviétique y Checoslovaquie, se refuerza le processus de integración de nouveaux Etats-Nations dans les structures supranationales de la Unión Europea, mais aussi dans diverses structures régionales, en Europe centrale et en Europe du Sud-Est. Ces deux grands processus sont présentés des défis récìprocs, surtout dans les périodes critiques des guerres et des nettoyages étniques en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Estes deux grands processus presentaron, colocaron desafíos récìprocos, surtout dans les périodes critiques des guerres et de ce qu'on appelle la limpieza étnique en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Les fragiles structures politiques de l'Union Européenne devaient pour la première fois depuis sa fondation affronter des événements extrêmement dramatiques et montrer leur capacité à gérer des formes de conflits très complexes. Les fragiles structures politiques de l'Union Européenne étaient confrontés pour la première fois depuis la fondation de l'Union, affronter des événements et gestionés extraordinairement dramatique et montrer leur capacité à gestioner des formes de conflits très complexes. Il y aura plusieurs interprétations des causes de ces conflits. Existen diverses interprétations sur les causes de ces conflits. Selon l'une de ces interprétations, la faillite de l'URSS de la Igoslavie et de la Checoslovaquie comme structure fédérale était une faillite de l'idée même de la nouvelle citoyenneté dans ce pays. Selon l'une de ces interprétations, la cause de l'éclatement de ces fédérations est liée avec le fait de la faillite de la citoyenneté et également l'affirmation des identités nationales artificielles. Et aussi l'affirmation des notions artificielles de la citoyenneté. Oui, parce qu'il y a eu, en Igoslavie, la création des états comme la Slovénie, Croatie, Macédoine... La Igoslavie se transforme en différents états... Des états comme la Croatie, Slovénie, Macédoine... Et cela a été expliqué par le fait que ce seraient des identités artificielles qui ont fait éclater une identité naturelle yugoslava. Et cette explication, c'est-à-dire, apunta à dire que c'était en réalité des créations artificielles pour expliquer pourquoi la première Igoslavie se derrumbait la première Igoslavie. Sans pouvoir entrer dans les détails... Je crois que cette explication est un petit peu courte, dans ce sens où ces identités ont un passé historique... Et que, par contre, l'identité yugoslave ou celle soviétique, disons, a pu essayer de se développer dans un laps de temps historique plus court. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile d'en parler de quelque chose de naturel qui va de soi, etc. Et donc, aussi bien cette thèse artificialiste que celle substantialiste dans le nationalisme dans ces pays... Il y a deux thèses, donc, la thèse artificialiste et la thèse substantialiste ou essentialiste. Qui explique la légitimité de la création de nouveaux États à partir d'une identité substantielle. Qui explique la création de nouveaux États à partir d'une identité substantielle. D'autant moins que cette deuxième hypothèse puisse tenir... Esta hypothèse semble un peu plus séria. Je voudrais rappeler tout simplement le fait, cependant... Tous les États issus de la décomposition de ces trois fédérations... N'avaient pas pour but l'indépendance comme indépendance... En tant qu'indépendance... Mais beaucoup plus, justement, la visée de l'intégration dans l'Union européenne. Mais, principalement, il s'appelait à intégrer à l'Union européenne. Sur les questions des causes de l'éclatement de la Fédération multinationale yugoslame... A propos de les explications de la cause de la fragmentation de la ex-Yugoslavia... ...ont été abordées les conditions particulières dans lesquelles se sont formés les États balcaniques. Ces analyses, qui intentaient expliquer les causes de la fragmentation de la Fédération multinationale yugoslame... ... abordaient particulièrement le thème des conditions particulières... ... à travers lesquelles se formaient les États balcaniques. Cette question implique celle de la formation des nations... ... qui nous pose la question de savoir comment les nations se forment... Les traits particuliers de la représentation et de la conception de la nation... ... les risques particulières de la représentation et de la conception de la nation... ... le rapport entre les majorités et les minorités nationales... ... la relation entre les majorités et les minorités nationales en les États multinationales... Y a propósito de estas cuestiones, de estas nociones, se agrega el problema de las identidades nacionales y étnicas y sus relaciones y su modo de institución en el poder político. De hecho, los estados actuales de la Europa del sureste nacieron al comienzo del siglo XX luego del derrumbe de dos grandes imperios, el imperio austro-húngaro, el imperio austro-húngaro y el imperio austro-húngaro. Los movimientos nacionales de los pueblos balkánicos, en el siglo XIX, presentando el crecimiento de los empires, elaboran las ideologías nacionales a partir de los criterios de la lengua, de la cultura y de la memoria histórica. Los movimientos nacionales de los pueblos balkánicos, ya en el siglo XIX, presintiendo o anticipando el derrumbe de los imperios, elaboraron ideologías nacionales partiendo de criterios como la lengua, la cultura y la memoria histórica. Y, por otro lado, se refieren al modelo francés del Estado-Nación y a las ideas de la Revolución Francesa. La nación, según esta idea mixta, a la diferencia de la experiencia política de la Europa occidental, precede la constitución de los estados balkánicos. Pero, sin embargo, en los estados de Europa del sureste, las nociones de nacionalidad y ciudadanía no coinciden. La noción, la categoría de nacionalidad, no deriva de la tradición política francesa. La nación no se concibe, desde este punto de vista, como un proyecto político, bien que el modelo francés del Estado-Nación sea evocado en los discursos y los escritos de las élites intelectuales del pueblo balkánico. Notante el hecho de que el modelo francés del Estado-Nación haya sido evocado en los discursos y los escritos de las élites intelectuales de los pueblos balkánicos. La mezcla de poblaciones en esta zona era un obstáculo para el proyecto que quería hacer coincidir el Estado con una nación. Una nación caracterizada a través de rasgos nacionales, étnicos, homogéneos. Una lengua, costumbres y un patrimonio común. De modo que el trabajo de asimilación de las minorías étnicas y lingüísticas era una práctica corriente. En realidad dirigida o sustentada en particular por las iglesias. Activamente engagada en los proyectos nacionales, ya antes de la creación de los Estados. El trabajo de la constitución de las identidades nacionales del pueblo balkánico pasa por conflictos violentos, interétnicos y religiosos. El trabajo de la constitución de las identidades nacionales de los pueblos balkánicos pasa por, atraviesa conflictos violentos, interétnicos y religiosos, alimentados por las ambiciones de Estados que buscan fijar las fronteras cada vez más amplias, de ampliar las fronteras, de correr las fronteras. La primera Yugoslavia, que va de 1918 a 1941, estaba constituida como un Estado centralizado y unitario, dividido en departamentos. Durante su existencia de más de dos décennas, este Estado secuestrado de la división entre los partidos políticos, sirve de un lado y su croate y sloven de otro. En el transcurso de más de dos décadas, este Estado fue sacudido por divisiones, las divisiones entre los partidos políticos serbios por un lado, los partidos croates y slovenos por el otro. La manzana de la discordia reside en la estructura misma del Estado. Los partidos serbios logran imponer un modelo, el modelo unitario, en oposición a los partidos croates y slovenos, que reivindican un modelo descentralizado. La segunda Yugoslavia, entre 1945 y 1991, a la diferencia de la primera, se institue como un Estado federal, compuesto por seis repúblicas, la Slovenia, la Croacia, la Bosnia, Herzegovina, la Serbia, la Montenegro y la Macedonia. Y dos provincias con un estatuto autónomo fédéral, el Kosovo y la Voz de Vodvin. La Constitución de 1946 garantiza la igualdad entre los pueblos, el desarrollo cultural y económico otorga además un estatuto a las minorías, estipula el derecho de uso, de utilización de las lenguas de las minorías y en ciertas instituciones públicas. Debo resumir una vez más. Y el tercer momento que quería abordar es justamente la situación con la ciudadanía y la nacionalidad en nuevos estados. Quisiera abordar en los minutos que me quedan la relación entre ciudadanía y nacionalidad en los nuevos estados. Entonces, los estados que fueron creados y proclamados independientes entre 1991, desde la Slovenia, y en 2008, el Kosovo. Entre el periodo que va con la creación de la Slovenia en el 91 hasta el Kosovo en... La Slovenia d'abord, en 1991, y el dernier, el Kosovo. ¿El Kosovo en qué año? 2008. 2008. En ese debate estaban fuertemente implicadas las opiniones públicas del país. La comparación de las experiencias con la primera y la segunda Yugoslavia y las expectativas de la Unión Europea en respecto a estos nuevos estados. La comparación entre la primera Yugoslavia y la segunda por un lado y las expectativas de la Unión Europea o Europa por otro. Por un lado, estos estados nuevos debían reunir los requisitos exigidos por la Unión Europea porque querían entrar en la Unión Europea, querían ser parte integrante de la Unión. Y una de las exigencias principales colocadas por la Unión Europea fue el respeto de las minorías. No era solamente la exigencia o la preocupación de la Unión Europea. En el caso específico de Kosovo, era también una exigencia o sobre todo una exigencia de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta las experiencias dramáticas de las guerras que precedieron esta situación. El enviado especial de las Naciones Unidas en la época que obtuvo el premio Nobel de la paz en razón justamente en función de su compromiso de la paz en esta región. El elaboró un mecanismo singular de protección de las minorías. Y estos elementos han sido integrados en la Constitución de Kosovo. En esta Constitución, la República de Kosovo es definida como un Estado democrático, laico, y también como una sociedad multietnica. La Constitución reconoce como lenguas oficiales el albanés y el serbio. Pero también otras lenguas, el turco, el bosniaco y el rom, son así reconocidas a nivel comunal, habitadas por esas minorías. Esta Constitución intenta establecer un equilibrio entre, por un lado, la afirmación del principio de ciudadanía y, por otro, el de la multietnicidad. Sin embargo, el Parlamento de Kosovo ha sido obligado a adoptar las líneas directrices del plan Aitazari, que ha hecho mucho más sobre los principios y normas de la multietnicidad que sobre los ciudadanos. Sin embargo, el Parlamento de Kosovo ha sido obligado a adoptar las líneas directrices del plan ONU de Aitazari, que colocó el acento mucho más en los principios y las normas de la multietnicidad que en los de la ciudadanía. Este plan representa un compromiso entre las reivindicaciones de Serbia y las reivindicaciones de los albaneses del Kosovo. Por ejemplo, el capítulo de la descentralización acordó el derecho a la autogestión de la comunidad serbia, que representa un poco más que 5% de la población sobre el 25% del territorio del Kosovo. Y esta autogestión concerne el sistema judiciario, la policía, la enseñanza, la salud y la cultura. Esta autogestión concerne la policía, la justicia y otros servicios. Así, la sociedad política y las instituciones del Kosovo deberán buscar un equilibrio entre la dimensión de la ciudadanía, los intereses comunes de los ciudadanos y los derechos legítimos políticos y culturales de las minorías, especialmente la minoría serbia. De tal modo que la sociedad política y las instituciones del Kosovo van a tener que buscar un equilibrio entre la dimensión de la ciudadanía, los intereses comunes de los ciudadanos y los derechos legítimos políticos y culturales de las comunidades étnicas. En el Parlamento Nacional hay 10 escanios. 10 escanios reservados para las minorías. Hay que decir algo que no está garantizado por la Constitución. Más de 30% de los diputados son mujeres. Los diputados de las minorías hablan en su propia lengua en todos los medios, en el Parlamento y también en los medios de comunicación. Todo esto no es muy simple, pero tampoco muy complicado para entender. Y ¿cómo termina? ¿Cómo va a terminar la chuta? Es por una voluntad política, por unas prácticas políticas que podemos gestionar, si quieres, este problema entre ciudadanos y ciudadanos. Y entonces el fondo de la cuestión es el tema de la voluntad política para gestionar estas tensiones y estos equilibrios. Muchas gracias por esta exposición presentando un caso interesantísimo de este caso del Kosovo con afirmación del principio de ciudadanía y de los derechos de las minorías a un grado extremo y militante diría yo. Vamos a ver, y con pragmatismo espero que todo pueda funcionar. Vamos a cambiar de temática porque ahora pasamos a otro tipo de derechos y reclamos de ciudadanía en un nuevo escenario marcado por diversidades diversas, digamos. Y vamos a darle la palabra a Mercedes Martín, que es psicóloga, se desempeña como asesora en políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, en el Mides, y es directora, ha promovido el Festival Internacional de Cine de la Diversidad Sexual que se llama Llamale H, que tiene ya este año cumplió la sexta edición, ¿verdad? Ese festival de cine que marca realmente una ruptura también de la diversidad y también en el plano artístico, que era algo que estaba previsto en la mesa, en la parte artística. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Me siento minoría porque represento o intento representar a un colectivo que es el de Llamale H, con algunas ideas que vertebran nuestro accionar. En principio la pregunta provocadora, o que me provocó de la mesa, es si las prácticas artísticas pueden devenir, que involucran a la población, me parece importante aclarar que eso estaba dicho, si pueden devenir vectores de ciudadanía activa. En principio pienso y siento que sí, y procuraré intentar dar una respuesta porque pienso que sí. Simplificadamente porque creo en el potencial transformador del arte, pero creo que va más allá de eso. Bueno, aclarar que por como figura en el programa, Llamale H es un festival internacional de cine sobre diversidad sexual y de género, pero igual me gustaría contar un poquito más sobre la experiencia de Llamale H, porque si bien nació como festival de cine, hoy por hoy es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es creación, gestión y desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales, realización de estudios, análisis e investigaciones, publicación, capacitación, creación de grupos de apoyo y diseminación de la información, cuya finalidad sea incidir en la modificación de las diferentes prácticas institucionales, sociales e individuales que afectan la igualdad de derechos y deberes y la inclusión social, tanto de la mujer como de las minorías sociales y sexuales. Me parece interesante la problematización de lo que entendemos por minoría, que apareció en la presentación de la mesa y es uno de los puntos que me gustaría tocar. No se trata tampoco de hacer la historia de Llamale H, pero sí que quedara claro que si bien nació como festival de cine, por la sinergia que se genera en el intercambio con el contexto social, bueno, a veces las organizaciones o las actividades o determinadas iniciativas terminan tejiendo con su contexto social movimientos más grandes y así es que el festival logró devenir una asociación civil que, además de un festival de cine, poder realizar otras cosas. Lo claro es que desde el 2006 lo que plantea Llamale H desde el Festival de Cine es una propuesta cultural y artística que es inclusiva. Esto implica realizar en forma anual un festival internacional de cine con películas que tocan el tema de la diversidad sexual y de género, películas de todo el mundo en diversos géneros, largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, pero también la realización en simultáneo de debates, foros, exposiciones, concursos, que permiten que además de mostrar películas, se genere como un soporte para esas películas que se exhiben como plataforma para que la gente que esté participando del evento pueda también dialogar sea con los integrantes de la organización, con el resto del público, con los invitados internacionales y no generar simplemente una pasada de películas que quede en eso. La idea del festival de cine, o sea, no creo que hayamos descubierto la pólvora, festivales de cine temáticos no solo de la diversidad sexual, sino de otros temas que existen en todo el mundo, creo que son exitosos en su mayoría, en algunos lugares han sido atacados y censurados, pero creo que son exitosos en la medida que generan una representación pública y dan visibilidad a esto que definíamos como minorías, que lo quiero poner entre comillas, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias, se generan distintos impactos. En algún momento yo les decía que la evolución de Yamale H de vino de festival de cine ha de realizar actividades educativas, desarrollamos talleres, hemos publicado una guía educativa sobre diversidad sexual y de género para uso de docentes y estudiantes. Y entre otras preguntas que nos hacíamos era qué pasaba, entre tantísimas preguntas, pero uso esa como para ejemplificar qué pasaba con la homofobia interna en las personas, ¿no? Pensando en los más jóvenes, cuando estábamos elaborando la guía educativa. Y por eso lo de la representación pública, que personas jóvenes, pero no necesariamente jóvenes, estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Puedan ver en un cine de Montevideo, que no tiene vallas policiales, al que pueden entrar tranquilamente y nadie les va a estar sacando fotos, sino que van a ver una película como cualquiera, implica para esas personas mucho más que ir al cine. Implica eso, tomar contacto con una representación pública que pueda tener que ver con ellos. En Un Chico Joven también nos ha pasado con Población Adulta, que vivió épocas donde la vivencia de la homosexualidad estaba totalmente condenada socialmente. Entonces, también para esas generaciones la existencia de este festival ha sido muy fuerte. ¿Qué pasa con los modelos identificatorios? Nos preguntábamos, ¿no? En los más jóvenes, que además pueden o no convivir con esa homofobia internalizada del exterior. ¿Qué pasa cuando el repertorio social de modelos identificatorios, y esto lo pienso como psicóloga, no ofrece modelos, y también voy a cuestionar la palabra modelos, que tengan que ver con ellos? Es decir, si la sociedad nos muestra que hay solo un tipo de familias y una persona gay, lesbiana o transexual desea formar un tipo de familia que no coincide con ese modelo de familia legitimado, eso tiene muchas consecuencias a nivel de salud mental, sin ser exagerados. Porque la persona lo que no siente es que su deseo de vivir de determinada manera esté legitimado socialmente. Decía que voy a cuestionar la palabra modelo porque tampoco es la idea que nosotros mostremos otros modelos. En realidad los modelos no existen, las formas de familia, las formas de organizarse, los colectivos, creo, hoy por hoy, ciudadanos son cada vez más libertarias, digamos, y eso está muy bueno. Nosotros no pretendemos, supongamos, pensándolo en términos de las películas que programamos, mostrar modelos de cómo deben ser las familias constituidas por dos papás. Lo que sí queremos es mostrar que existen familias constituidas por dos papás. Eso de alguna manera legitima, y no solamente legitima lo que muchas personas se están viviendo, sino que las restituye de derechos, en el sentido de que la representación pública les permite tomar conciencia de que tienen derecho a vivir de una forma que no es la hegemónica, digamos. La familia nuclear, yo ya no sé si se habla de esto hoy por hoy, pero el formato de familia que nos viene de la modernidad, hombre, mujer e hijos. Y restituir derechos tiene, para mi gusto, un impacto político muy importante, porque en una sociedad democrática, por eso el tema interesante de cuestionar lo que es minoría. La restitución de derechos que puede parecer para algunos pocos, en una sociedad democrática, en realidad es una restitución de derechos para todos. Y en ese sentido creo que no hay minorías, visto desde esa perspectiva. Pero bueno, eso también tiene que ver con cosas que se hablaban en las mesas anteriores, ¿no? Cómo castigar la indiferencia. Decía que el proceso nuestro devino de la propuesta más cultural a la educativa. Utilizamos el medio audiovisual, el cine, para mostrar realidades, para debatir sobre esas realidades. Y eso, tanto en Montevideo como fuera de Montevideo, este año tuvimos un proyecto con el cual recorrimos todas las capitales departamentales. Y eso nos generó situaciones que podría listar y que son muchísimas, pero millones de comentarios, porque además fuera de Montevideo se generan otras cuestiones. De repente en Montevideo estamos acostumbrados a ir al cine, ver la película e irnos. En otros departamentos donde de repente este tipo de iniciativas que plantean temas que todavía son como alternativos o son tabú, a veces propician que los que se acercan quieran dialogar y planteen preguntas y digan cosas como esta película me cambió la perspectiva de muchas cosas. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Einstein decía que es más difícil romper un átomo que un prejuicio, pero en definitiva creo que los que trabajamos en esta dirección tenemos que ser tenaces y tercos en esto de que sí se pueden romper. A mí por lo pronto en lo personal me impacta mucho que una persona diga esta película me cambió la perspectiva sobre muchas cosas. Entonces, la perspectiva de Yamale H es gestión cultural y activismo por los derechos humanos. Se podría sintetizar en eso, ¿no? Eso implica que no solamente involucramos a lo que se llama la comunidad LGBT, o sea, la diversidad sexual, si bien hablábamos de la importancia que para esta comunidad puede tener el verse representada en una pantalla de cine, sino que el tema de generar representación pública impacta sobre todo, por lo que decíamos, de vivir en una sociedad democrática. También permite fenómenos de naturalización. No solamente nosotros hacemos un festival de cine, sino que ahora la prensa está haciendo una cobertura y genera programas de televisión sobre lo que nosotros hacemos. Y eso lo ve todo el mundo y no solamente la comunidad gay. Entonces, creo que, volviendo a la pregunta de por qué las prácticas artísticas que implican a la población pueden devenir en ciudadanía activa, hay muchas posibles respuestas para eso. Yo creo que en principio sí pueden devenir, porque son, en el caso nuestro, lo pienso como proyectos de desarrollo ciudadano que generan participación social, por eso la importancia de que esté implicada la población. No transmitimos jamás, y creo que si lo hiciéramos fracasaría el proyecto, que esta sea una propuesta para que se acerque solamente la comunidad gay, por decirlo simplificadamente. Otra de las respuestas de por qué sí, es que creo que este tipo de proyectos de desarrollo permiten trabajar con una perspectiva de derechos humanos. Existe un protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el PIDESC. Eso implica que vamos más allá de los derechos civiles y políticos y que podamos pensar en la interdependencia de los derechos humanos. También la cultura es parte de eso. Me acuerdo de la polémia que se armó cuando la refacción del Teatro Solís por la importante suma de dinero que se invirtió en eso y la gente decía, bueno, y en aquel barrio no hay saneamiento. Todos esos debates son necesarios por la interdependencia de los derechos humanos y la cultura no está por fuera de los derechos humanos. Por supuesto que tenemos el problema de los mecanismos de exigibilidad que se hablaba en la mesa anterior, pero bueno, no por eso creo que debamos dejar de discutir sobre esas cosas. También son proyectos de desarrollo porque generan procesos de cambio en el imaginario colectivo. O sea, capaz que es una idea un poco naif, pero creo que si no creyera en eso no trabajaría en esto. Creo que los procesos de cambio en el imaginario colectivo acumulan nuevas capacidades reflexivas. Y hay una tensión, por ejemplo, entre lo que es la cultura y la legislación. Como ustedes saben, en Uruguay en los últimos años se han aprobado muchas leyes que abarcan a las personas de la diversidad sexual, pero no solo. La ley de cambio de nombre y sexo registral, la de matrimonio igualitario, que es la que ha tenido más prensa, la ley de adopción, la ley de no discriminación. Pero bueno, también sabemos, creo, que los cambios sociales a veces dan, lo voy a decir hablando en criollo, dos pasos para adelante y uno para atrás. Es decir, está muy bien que tengamos esas leyes, pero las leyes también pueden ser derogadas. Los avances en estos temas me parece que hay que cuidarlos. Cuando ganó Rajoy estuvo a punto de derogar algunas leyes que justamente tenían que ver con nuevos derechos para la población LGBT en España. Y entonces creo que eso a nivel internacional tuvo un impacto muy fuerte en esto que les planteaba de cuidar los avances que hemos logrado. Porque si bien las leyes son necesarias y garantizan derechos, y en eso me siento como muy convencida de aquella consigna de algunos grupos de que los derechos no son algo que debamos ganar, sino algo que nunca deberíamos haber perdido. Es importante la ley, pero no es suficiente. También tiene que haber un trabajo a nivel de lo social, porque a veces la ley parece estar muy adelantada, pero cuando salimos a la calle o en determinados escenarios nos encontramos, por ejemplo, con actitudes muy homofóbicas, con que la ley antidiscriminación no está pudiendo todavía proteger suficientemente a las personas de actos de discriminación, tanto en los ámbitos educativos como en los ámbitos laborales, en la calle y en todos lados. Tengo solamente un minuto. Otros ejemplos de por qué pienso que estos proyectos son de desarrollo. Docentes y estudiantes que participan de actividades que desarrollamos después se acercan. Eso quiere decir, o por lo menos nosotros lo leemos, como un proceso sinérgico. Lo que estamos haciendo no solo lo estamos haciendo porque se nos canten las ganas, sino porque creemos que genera consecuencias en el contexto donde lo estamos haciendo. Esas consecuencias, entre otras, a veces son más demanda de que hagamos más talleres, de que proyectemos más películas, de que lo hagamos en todos los barrios de Montevideo. Y eso genera situaciones muy disímiles, porque los mismos estudiantes que se acercan, nos pasó hace poco en un taller con 80 estudiantes de entre 15 y 18 años, que un estudiante que realmente fue interesante, pero difícil, porque realmente saboteó todo el taller, fue muy difícil remarlo, pero en algún momento planteó de qué nos quieren convencer acá. Con eso es con lo que tenemos que trabajar. Parecía que había una priori de que nosotros, como íbamos a desarrollar un taller sobre diversidad sexual, estábamos promoviendo que las personas fueran gays, lesbianas o transexuales. Trabajar sobre esos prejuicios es una oportunidad muy grande. También con los medios de comunicación. Cuando empezó este festival nos preguntaban si era un festival de pornografía, lo cual no voy a emitir mi opinión sobre el género pornográfico, porque es un género, pero bueno, estaba a la priori de que como tenía que ver con la diversidad sexual, el material iba a ser pornográfico. También los medios de comunicación han hecho una evolución. Hace un tiempo en una nota para televisión, la entrevistadora, nosotros siempre cuando tenemos notas, lo que hacemos es hablar del festival de cine, de las películas que se van a promover, pero bueno, en un momento la entrevistadora quiso saber sobre mi vida, presumiendo que yo era homosexual. Entonces, bueno, en primer lugar, descentrar la atención de eso, porque no nos interesa hablar de las personas que hacemos el festival, pero también tomar conciencia de que haberle respondido hubiera sido confirmarle lo que nosotros definimos como una sociedad estructurada de manera heteronormativa. Se presume que todos somos heterosexuales. Entonces, seguramente lo que le pasaba a esta periodista era que pensaba que porque yo estaba, digamos, liderando un proceso que involucra a la diversidad sexual, yo tenía que ser homosexual. Por otro lado, parte de esa evolución que les decía con los medios de comunicación, también ha llevado gratamente a que por suerte ya no sea el tema del festival lo que consiste la atención, sino las películas, los contenidos que nosotros transmitimos y la calidad que puedan tener o no, porque eso es lo que puede dar sostenibilidad a un proyecto que se plantea como cultural. Me quedaron como varias cosas, pero capaz que se pueden hablar después. Me interesa reafirmar esto de que los cambios en la legislación pueden habernos generado una, no sé si una fantasía, porque es parte de nuestros deseos, lo digo como ciudadana, no por mi orientación sexual ni de mi identidad de género, pero un deseo, hasta se está promoviendo nuestro país como un modelo o un país de vanguardia y está bien, capaz que en comparación con otros países de América Latina estamos muy bien. Pero también ser conscientes de que eso no es reflejo de que la cultura, de que nuestra cultura, de que nuestra sociedad realmente esté preparada, supongamos a nivel educativo, hay docentes que se resisten a hablar sobre diversidad sexual o un docente de historia, no se cuestiona si va a dar la revolución francesa cuando lo tiene en el programa. Pero a veces un docente de educación sexual omite tratar el tema de la diversidad sexual. Entonces, ser consciente de esto, de que la legislación es un avance, pero también hay que cuidarla. Y me acuerdo de un chiste, para terminar, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en Argentina, un poco antes que en Uruguay, rápidamente salió un chiste que circulaba de un cura con un cartelito, y esto no es nada contra la Iglesia católica, porque sé que hay dentro de la Iglesia muy distintas perspectivas sobre este tema, pero el cartelito decía, bueno, una vez aprobado el matrimonio gay, no el divorcio gay. Muchas gracias, Mercedes Martín, por el resumen de esta actividad. Sin duda que habrá algunas preguntas o comentarios que permitan que tú puedas desarrollar el resto de tu intervención. Vamos a darle la palabra al señor Romero Jorge Rodríguez, embajador itinerante de la República del Uruguay para la inclusión de la temática étnico-racial en la Agenda Internacional para América Latina y el Caribe, encargado de la Estrategia de Relacionamiento Internacional con los Países de África Subsahariana y la Diáspora, director, entre otras cosas, de la Unidad Étnico-Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Yo me voy a detener aquí, su currículum es bastante largo y rico. Usted es especialista en políticas públicas respecto al tema de las poblaciones afrodescendientes y el combate al racismo, director de organizaciones que trabajan, como por ejemplo Mundo Afro. En fin, le damos la palabra para que nos cuente un poco su trabajo. Bueno, buenas tardes, gracias. Me siento muy complacido. Quiero agradecer a Sonia Romero que nos convocó a la Universidad de la República y a los colegas, el tema es muy interesante. Y me quedé pensando en los términos de minorías. Bueno, en el caso que me han solicitado que hiciera una intervención, una breve intervención de 15 minutos, voy a hablar de una minoría que tiene 200 millones de personas en América Latina. Y aunque usted no lo crea, hablaron de minorías hasta el año 2001 toda la academia en América Latina, o gran parte de la academia en América Latina. Los negros y las nenas latinoamericanos y carioentos. Por lo tanto, esto del enfoque de las minorías es algo que en lo personal creo que ya está sobrepasado y podemos hablar de un componente social en las Américas, donde tiene como un término de unidad su color de piel, pero su cultura muy heterogénea. También han querido enclaustrar el negro, todos los negros y todas las negras son iguales, y eso no es así. Estos sectores provienen de la vasta dimensión del África subsahariana, donde existen más de 7.000 idiomas, solo el Congo vengo de una reunión con la gente del Congo, 382 idiomas, una diversidad riquísima. Y esa diversidad la trajeron, los esclavos africanos la trajeron a estas Américas. Y ahí comencé a mirar los papeles, los documentos que Sonia y su equipo muy gentilmente me entregó, y comencé a mirar las diferentes mesas, temas, y lamento no poder haber estado en algunas, pero algunas me producían algunas preguntas. Y me enfoqué en una, en la mesa dos, nuevos enfoques de los procesos ciudadanos y aportes a las políticas públicas de la construcción de ciudadanía. Y me comencé a preguntar para poder tener este conversatorio con ustedes, ya que esto se enfocaba por el lado de las minorías, 200 millones, las identidades, hay una variedad heterogénea de identidades en las Américas y en el Caribe, y las creaciones ciudadanas, de lo que se sabe, de lo que está patentizado, es de nuestro folclore, es de nuestra arte, que estamos muy orgullosos, negras y negros, en dar estos aportes. Pero hay otros aportes, hay otros aportes. Y el aporte en la construcción de políticas públicas a partir de una mirada étnico-racial. Sé que se estudia muy poco, recién en el año 2000 logramos, se logró el movimiento negro de las Américas, logró un avance importante a través de algunas conferencias. Y guiándome en el programa, me hice algunas preguntas que me gustaría tirarlos en la mesa. ¿Cómo se traduce, hay una pregunta, cómo se traduce la ciudadanía en las prácticas de los individuos y de los grupos sociales para producir efectos en la vida social? Y me lo pregunté. Y bueno, las prácticas en las poblaciones afrodescendientes o negras están basadas en la internalización de la exclusión histórica. Esa es una realidad. Varios intelectuales han escrito, y académicos han escrito sobre eso. Estamos hablando de 200 millones de personas, 62% bajo la línea de pobreza. No llega a 4% los académicos y universitarios negros, en general o en promedio en América Latina. Estamos hablando de una población que yo creo que el status quo de las Américas no conoce. Estamos intentando. Hay académicos muy prestigiosos que están generando. Por lo tanto, la validez de las políticas públicas es el primer interrogante de dónde vienen, si son efectivas en las poblaciones negras. Es una pregunta que nos tendremos que hacer. Si esas políticas que concebimos, con una gran concentración de una mirada eurocéntrica en estos nuevos estados de Nación de América Latina, son correctas para las poblaciones afrodescendientes. Si en esa mirada también no hay una cuestión de subalternización. Segundo tema, entender que estas poblaciones son las herederas, son los herederos de aquellos africanos esclavizados. Y acá quiero hacer un paréntesis, si ustedes me lo permiten, sobre la trata de esclavos, la ingeniería de la trata de esclavos. Primero, para algunos, en la cual hemos escrito y estudiado, hemos editado algo sobre eso, para nosotros es una de las globalizaciones económicas más importantes del mundo. porque en ese proceso de esa ingeniería perversa se construye lo que conocemos como el capitalismo moderno. Esa fase de la mercantilización. Estamos hablando de que la trata de esclavos es la construcción de este racismo estructural que tienen las Américas. Por cuatro razones. Primero, fue global. Segundo, todos los países de la época estaban involucrados en ello, de una forma u otra. Fundamentalmente, los países que hoy llamamos desarrollados y que son hegemónicos en la economía mundial. Segundo, fue legal. Nadie cometía un delito, podía secuestrar poblaciones, hombres y mujeres a las costas africanas. Dicho sea de paso, si hay algún historiador, siempre me preguntan en alguna clase que podemos dar, y dicen, ¿por qué fueron a África y no fueron a otro lugar? Porque era mucho más barato el cruce del Atlántico. Y eso hay que decirlo claramente. El tercero, fue racial. Se ubicó en una parte del mundo con características fenotípicas concretas, el África subsahariana. Y cuarto, su extensión, gase de su estructuración, que dura hasta nuestros días. Por lo tanto, esos 200 millones de afrodescendientes negras y negros y su 60 y pico por ciento de la línea de la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza, es producto de esa estructuración que se ha hecho a lo largo del siglo en América Latina. Segundo, recordar que el esclavo africano modificó todos aquellos conceptos de la esclavitud que conocíamos hasta el momento. El concepto fue uno de los pocos procesos en América Latina y en el mundo donde por primera vez se aplica el concepto de cosificación, la cosa. No tenés nombre, no tenés religión, no se te acepta, etcétera, 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 etcétera. Que en otras sociedades el concepto de esclavitud era bien diferenciado. En esto es la cosa, la cosificación total de estas poblaciones por casi 200, 300 años en las Américas. Por lo tanto, eso está internalizado de alguna forma u otra en las comunidades negras de América Latina. Es por eso que recién es sujeto de derecho en el panorama internacional a partir del año 1999, principio del siglo XXI, con algunas conferencias importantes que el movimiento afro-latinoamericano y mundial, la diáspora africana, logra en el concierto de las naciones, como la tercera conferencia mundial contra el racismo, que es ahí donde aparece aquello de afrodescendiente. Se está discutiendo hasta ahora en algunos cérculos académicos. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué significa afrodescendiente? Digo, bueno, es la lucha de los negros. Los negros entraron a esta conferencia, negros y negras, entraron a esta conferencia siendo negros y negras y salieron afrodescendientes. O sea, con una identidad política concreta. Y esto me parece que hay que registrarlo para los análisis del proveniente y justamente para nuestros educandos también. ese salto de identidad, de reconocimiento, autorreconocimiento étnico-racial. Por eso nos gusta decir, entramos negros y salimos afrodescendientes. Y había otra pregunta, ¿cómo captar empíricamente, y ya termino, porque no sé cómo ando en tiempo, los procesos de ciudadanía? Y ahí también pensaba, en las comunidades, pueblos y poblaciones afro, el aprendizaje heredado es el conocimiento del racismo estructural. Con esa constante que se repitió y se repite en América Latina constantemente. No, acá no hay discriminación racial, no existe el racismo. Por esas tres negativas que se han repetido, en el Uruguay se han repetido hasta hace cinco años, y en algunos lugares la escuchamos. La negativa literal, la negativa interpretativa, la legal, la legal es la más difundida, como la Constitución no lo prevé, no se discrimina. La otra es, yo tengo un amigo negro, la interpretativa, me vas a decir, si yo tengo amigos, familiares, tú hasta una novia negra. Esa interpretación, y aquella, literal, pero es cierto, recorremos los programas educativos del Uruguay y la presencia afrodescendiente negra no es mínima, no existe. Y en estudios universitarios, recientemente, las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales han generado un conjunto de investigadores muy serios, sobre todo aquella línea de cómo nos ven. Es muy interesante eso, de cómo nos ven, cómo los vemos. Que a veces eso genera un poco de malestar en estos grupos. Nos gustaría hacerlo conjuntamente, no cómo te vemos. Generalmente las políticas públicas, y ahora si termino, las políticas públicas que se instrumentalizan en América Latina, es a partir de una mirada muy extendida, que es la discriminación. O sea, como yo soy discriminado, yo sé que soy discriminado, comienzo a generar unos tipos de políticas públicas que ellas por sí mismas, y lo que decía Mercedes me hacía recordar, que ellas por sí mismas no atacan al racismo estructural. Digo, lo veo en programas de políticas públicas permanentemente, no atacan el tema, es cómo me ven, por lo tanto, cómo pienso y sé que sos negra o negro, te están discriminando, bueno, yo ya parto de esa base y genero una serie de políticas públicas que muchas veces aíslan, discriminan, su efecto es mucho más negativo que el tema de las... Y el enfoque del racismo estructural es algo que hemos visto, hemos visto, lo podemos constatar, que nos resistimos a ver. Nos resistimos a ver el tema de la trata, las causas de esta estructura y las consecuencias que ha generado la sociedad. Otro de los elementos que dejo a juicio de la mesa, ¿cómo considerar lo negro o la negra y el movimiento afro-latinoamericano como algo folclórico? Como algo folclórico, tradicionalista. Hemos visto las ausencias que hay en un pensamiento que se ha venido dando desde... en el siglo XX, por seguro, que son las escuelas de pensamientos panafricanistas y panafricanas que existen en América Latina. Estos movimientos no solamente generaron rebeldía, resistencia, movilización social porque estaban apretados contra la pared. La inteligencia afrodescendiente, negra, existe. Desde Dubois hasta Feli Carnero en Brasil, munirnos de esa inteligencia negra que ha aparecido en tiempo y en tiempo, y estoy hablando de los últimos 10 años, interesantes ensayos, interesantes planteos, propuestas. y eso ayuda a tres elementos. El primero, que estos ensayos profundizan y exigen la democracia participativa, romper cualquier tipo de gueto, confluyen en varias, en el análisis de las contradicciones sociales, no solo la de clases, la diversidad sexual, lo ha planteado claramente Mercedes, las ambientales, las raciales, las de clase. Esas son realidades para conformar una política pública, no se puede conformar una política desde una sola óptica, cuando se entra a conformar desde una sola óptica, terminamos con algunos países que recién reconocieron estos temas, por más progresista que se llamara, 40 años después. y acá el aporte de las miradas en función de los conceptos étnicos raciales han sido muy importantes en los últimos por lo menos 10 años. Y esto se ve en dónde, se hace la pregunta acá, es a nivel urbano, yo no sé si es a nivel urbano, pero los enfoques que han salido en los territorios, 8.524 territorios negros en las Américas, cumbes, palenques, quilombos, poblaciones rurales, fundamentalmente en la costa pacífica y en la costa atlántica, han generado un proceso de participación comunitaria que transmite una esperanza muy interesante para la construcción y la profundización de las democracias. y este principio ya ha comenzado. En los últimos 10 años, 7 países de América Latina se han reconocido en sus cartas magnas en sus constituciones pluriculturales y multiérmicos. Y estamos algunos opinando de que cómo nos vemos culturalmente los uruguayos. Estamos convencidos que somos un país multicultural, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo para que la sociedad lo diga, no los negros y las negras, la sociedad lo diga. Estamos convencidos que las constituciones como carta magna de nuestros países necesitan un autorreconocimiento, no los negros y las negras, la sociedad en su conjunto. En el caso de Uruguay, ¿somos o no somos un país multicultural? Es una pregunta. ¿Somos multiversos, sí o no? Yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos a principios del siglo XXI. Por este tipo de coloquios que no se dan tantos en la academia, que se permita hablar con esta diversidad que ha encarado el programa. Yo quiero nuevamente agradecerles, pido disculpas realmente por no haber podido participar en otras mesas, escuché algo de la anterior y me parece sumamente interesante y dejo como pregunta, bueno, qué sociedad, si reconocemos incluso no reconocemos esta fase multiétnica o de las desigualdades étnicos raciales en América Latina y a partir de eso poder construir o profundizar nuestra democracia. Bueno, gracias a Romero Rodríguez por esta exposición tan colocada, tan cuestionadora sobre tantos puntos y me queda trabajando la idea esta del racismo estructural de la sociedad uruguaya, ¿verdad? Y esa negación en la que participamos de alguna manera todos y que tendremos que trabajar para ampliar justamente la ciudadanía, permitir todas esas posibilidades de ciudadanía. Bueno, entonces, gracias nuevamente y ahora le damos la palabra a Pamela Soto García que es doctora en filosofía del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también tiene mucho currículum pero me parece que basta con eso y agradecerle que haya venido desde Chile a participar en este coloquio porque también es interesante la participación de gentes de distintas latitudes, digamos, de distintos países también de la región. Adelante. Gracias, Sonia. Bueno, voy a comenzar obviamente agradeciendo la invitación, yo también estoy muy contenta de poder estar con ustedes, también he aprendido mucho y yo voy a ir con el tema de la clase, ya hablamos de género, hablamos de etni, voy a ir con el problema de clase, pero básicamente yo traje un texto que está pensado a partir de un proyecto de investigación donde una doctora en educación y una doctora en sociología me invitaron a participar desde la filosofía política para trabajar con jóvenes de 12, 15 años y el título que yo tengo es específicamente la conclusión a la que los voy a llevar que es donde está mi investigación hoy. el texto se llama la naturalización de la desigualdad como elemento de disolución del reconocimiento de clase. El proyecto en el que yo fui invitada a participar se llama el sentido de lo común como experiencia de construcción democrática en estudio de caso en escuelas de enseñanza básica en contextos de pobreza. En este proyecto se discute cómo los jóvenes entre los 12 y 15 años en la sociedad chilena actual vivencian la experiencia democrática y el sentido de lo común en contextos de pobreza considerando que este sentido de lo común corresponde a su vivencia ciudadana. ¿Qué es relevante? Ha habido varias modificaciones en las políticas públicas en Chile en relación con los jóvenes por ejemplo este grupo etario es un grupo que no puede votar pero sí puede ser criminalizado y encarcelado y qué es relevante de eso eso ha generado que existan hoy manuales de convivencia escolar donde hay instructivos claros en la mayoría de la escuela especialmente la municipalizada donde hay acciones que intervienen los inspectores y hay acciones que intervienen la policía entonces eso es bien fuerte como a mi parece como realidad bueno el itinerario analítico teórico se estructuró abordando en primer lugar el contexto social e histórico en el que se sitúa la escuela y las teorías que implican su relación con la experiencia democrática y vivencia de ciudadanía desde epistemologías que surgen desde la particularidad de cada uno de su espacio ¿cuál era nuestro supuesto teórico? que hay varios de estos que terminaron derribado desde la postmodernidad también denominada por Giddens tardía modernidad Beck segunda modernidad o líquida modernidad por Bauman transita hacia una tendencia fenoménica que pone su acento en la diferencia construyendo espacios cívicos con desafío y exigencias complejas para nuestra vida en común proceso que ratifica el desafío y la trascendencia del centro escolar como espacio de aprendizaje y vivencia de lo político estos conceptos y teorías que intentan explicar nuestro contexto histórico desarrollan un profundo análisis sociológico y antropológico caracterizando el cambio epocal entre otros como una nebulosa de sentido ante las grandes transformaciones política económica educativo sociales epistemológico científica sin embargo estas transformaciones y cambios no evidencia necesariamente desarrollo y progreso para la humanidad en los derechos humanos básicos y dejan entrefer profundos vacíos y contradicciones en lo cultural lo social lo productivo redistributivo y especialmente un gran abismo en el sentido de lo común como experiencia democrática en el ejercicio de lo político como sustento de los ideales de justicia que configuraron el Estado-Nación y permiten la elaboración de una vivencia ciudadana algunas de las características sociales de este actual contexto se observan en itinerarios de vida caracterizados por la transitoriedad de los vínculos la fragmentación y el carácter episodico de la vida la inestabilidad laboral e incertidumbre que conlleva a formas de pensar sentir y actuar atravesadas por la instrumentalización y cosificación de las relaciones sumando la exclusión social esta dimensión del sujeto vacío de sí mismo aislado de la masa se subsume en los vaivenes líquidos de la vida postmoderna regulada por el éxito económico las mediaciones en base a estándares que minimizan la condición de sujeto este empequeñecimiento o reducción del sujeto en su episteme se refuerza en el espacio escolar desde el adiestramiento de respuesta automatizada ante lo instituido e instalado como exitoso o de calidad en la lógica del rendimiento la medición la productividad desde un sentido utilitarista en la ecuación mercantil costo-beneficio esta realidad conlleva como desafío trabajar en la escuela el fortalecimiento de una ciudadanía crítica a partir del sentido de lo común y de la construcción democrática este escenario de análisis en términos políticos democráticos de justicia y cohesión social es bastante más complejo de lo que quisiéramos ya que las confusiones y nebulosas teóricas de nuestro contexto se le suman itinerarios de vida capturados por el bucle metro-trabajo-TV-Cama en entornos mecanizados que corren bastante más rápido que nuestra reflexión para poder integrar las dimensiones que constituyen la experiencia democrática del humano y la comunidad en los sistemas democráticos donde las libertades adquieren un tenor de principio regulador de las relaciones interpersonales paradójicamente el capital cívico y asociativo se encuentra debilitado en su conocimiento valoración y ejercicio debido a múltiples factores entre los cuales podemos mencionar el impacto que generó la caída de los socialismos reales en el descrédito de la utopía la pérdida de espacios participativos en el marco de los gobiernos dictatoriales en América Latina y la consolidación de un sistema neoliberal como único referente interpretativo de la convivencia sustentado en un individualismo excluyente que contribuye a generar una tensión permanente entre liberalismo y comunitarismo se agrega además en el contexto globalizador el desdibujamiento del estado comunente regulador y representativo de la ciudadanía al subordinar la política al poder hegemónico del mercado de esta forma se configuran itinerarios que perpetúan una forma de vivir juntos sin estar juntos restando la experiencia del sentido y la vivencia de lo común que requiere de vinculaciones diálogos valores idea y una morada que permita que la polis se haga expresión de la vida de unos sujetos que conforman una común unidad a partir de los estudios de Marcel Moss y que Roberto Espósito refiere en su texto con Múnitas es posible hacer una lectura en que la comunidad se organice a partir de una experiencia particular donde lo común se configura desde una carencia de lo común esta definición de comunidad a diferencia de aquella conceptualización clásica esencialista que la fija a sí misma y a los individuos que la conforman como una identidad cerrada la comunidad entendida desde Espósito aloja la diferencia y la posibilidad de la alteridad de este modo la democracia se construye como práctica y no como modelo de gobierno o mero procedimiento en la mayoría de los países latinoamericanos y de la comunidad europea la importancia de la escuela como espacio de transmisión de valores formación para la ciudadanía y lugar público institucionalizado en el que se debiera aprender a vivir en democracia que nos conecta a la escuela como el lugar y espacio público de formación ciudadana en la escuela el sujeto ciudadano aprende el sentido de lo común desde experiencias democráticas que surgen en la convivencia con otros y otras situando al centro escolar como el canal que aterriza y concreta el componente ético-social en la formación integral de los estudiantes ante esto vale preguntarse de qué escuela estamos hablando la escuela históricamente emerge como un privilegio de élite que a partir de la configuración del Estado-Nación y su organización en instituciones para velar por la libertad la igualdad y justicia implicarán un proceso de construcción histórica de los Estados Nacionales en el siglo XIX con un fin homogenizador y de masificación de los derechos y deberes ciudadanos instituciones como la cárcel el ejército la escuela la iglesia en fin la vida cotidiana misma envuelta en servicios y responsabilidades sociales se constituirá en objeto de orden control vigilancia como dispositivo del bienestar reproducción o contradicción esto está en Foucault y voy a evitar todo el resto del texto que está en ese mismo registro hoy en día las mutaciones de la escuela se definen por la masificación del acceso la diversificación de modalidad y niveles que jerarquizan el prestigio en función de la competencia por empleo y estudios superiores luego de recorrer más de dos siglos la escuela requiere volver a preguntarse ¿es la institución escolar un lugar de formación ciudadana el seguro de justicia social y el camino al desarrollo pleno de los sujetos? algunos de los resultados de investigaciones en el tema de ciudadanía y cohesión en la escuela evidencian una escuela homogénea atravesada por el panóptico de vigilancia control y castigo a esta estructura se le agrega una cultura escolar de relaciones asimétricas mediatizada por mecanismos de evaluación como control medición y punición generando un hábitus que muchas veces no permite configurar una red relacional de cohesión social construida desde la diversidad la participación la democracia necesaria para la formación ciudadana y la construcción de identidades desde el ejercicio de la libertad de los sujetos la vivencia de la democracia emergente la autonomía de los sujetos la experiencia de lo común en acciones sentido y políticas de participación se aprenden o se silencian en la escuela una sociedad democrática vigorosa necesita desarrollar en sus miembros la idea que se trata de un proyecto común que se compromete en su construcción a todos y todas pero la que también los que ya se fueron pusieron su parte y los que vendrán pondrán la suya este tipo de compromiso cívico sobre el que se soporta la experiencia democrática requiere que los miembros de la sociedad se sientan vinculados con las demás personas que forman parte de su comunidad nada de eso puede ser alcanzado sin una experiencia escolar que induzca en los niños y en los jóvenes las condiciones más básicas de la vida compartida y los provea al mismo tiempo de un sentido de lo común que les permita tejer relaciones entre sí y reconocerse como alteridades de la demanda de una falta que los iguala en una comunidad que los contiene bueno tercer punto algunos indicadores acerca de la formación ciudadana en Chile los resultados del estudio internacional de una educación cívica y formación ciudadana evidencian un conocimiento adquirido los estudiantes de octavo básico de la educación chilena que específicamente el grupo de estudio que trabajamos nosotros superior al de otros países latinoamericanos pero inferior respecto al continente europeo sin embargo estas mediciones están localizadas en el dominio del saber lo que no se constituye necesariamente en un valor o conducta adquirida el hacer o vivir convivir estos datos permiten dirigir una mirada de campo para indagar con mayor profundidad fenomenológica y hermenéutica las diferencias porcentuales que se manifiestan entre géneros las mujeres por ejemplo logran mejores puntajes que los varones y la diferencia de procedencia ya sea escolar pública subvencionada o privada pues son los estudiantes más vulnerables aquellos que logran los puntajes más bajos en educación cívica existen otras líneas de investigación con estudiantes y profesores de enseñanza básica y de enseñanza media en Chile que permiten observar evidencias de que lo común y la sociedad se presentan como categorías debilitadas tanto de la experiencia y significación de los estudiantes así como de los docentes ambos estudios los que están señalados acá coinciden en que las acciones y discursos de los actores de la escuela construyen una idea de lo social en la que ellos actúan de forma pasiva ante una regulación externa normativa regulada por tendencias neoliberales de sustitución de lo público por el mercado los estudiantes reflejan representaciones simbólicas configuradas de los medios de comunicación que aluden a estereotipos sexistas estereotipos estéticos relaciones de exclusión discriminación inseguridad y desconfianza la sociedad está mal asociando el mundo social diverso con la violencia que debe ser controlada cárceles para los delincuentes para asegurar la felicidad vale decir el panóptico que se vive en la escuela trasladado al orden social estatal en suma se observa un déficit en lo común social en los niños y niñas y jóvenes mediada por la experiencia disponible dada por la procedencia de clase y edad y por la medición débil realizada por los docentes en la escuela el cuarto punto la desigualdad como eje crítico para la construcción de ciudadanía voy a leer solo este punto y de ahí voy a ir a las conclusiones finales no voy a leer el punto quinto pero lo que me interesa es mostrarles cuál es la reflexión porque hasta este punto estamos simplemente desde el registro de los investigadores que en este caso las investigadoras que partíamos de todos estos supuestos teóricos para analizar el fenómeno ver lo que había ahí revisar los discursos y cuando aparece el discurso aparece lo que lo que tengo que como relatar la desigualdad social y económica entre los miembros de la sociedad el hecho de que no hay parte de los que no tienen parte en la construcción de la democracia amenaza el sentido de lo común y condena a la institución social y a la institución escolar a la segmentación entre los individuos dejando a uno excluido de la producción social del conjunto la estructura educacional del país posee una plataforma administrativa escolar que se agrega en hechos sociales de clase lo que implica desde los primeros años distintas configuraciones en las formas de trato el prestigio social los sentidos de permanencia y por ente el sentido de lo común los informes OCDE 2004 2009 y la CEPAL 2010 indican que la desigualdad ha aumentado la pobreza se ve reforzada por una extrema desigualdad en la distribución del ingreso producto de grandes desigualdades de origen baja carga impositiva pobre capacidad redistributiva de los estados sociales mercados laborales y muy eficientemente desigualdades que tienden a reforzar las desigualdades de origen sean de clase genera edad o etnia Chile expone altos índices de segmentación social especialmente dados por la estructura escolar por ello resulta relevante indagar la experiencia democrática y sentido de lo común de aquellos sujetos que pertenecen a un sector de alta vulnerabilidad económica que fue al grupo que estudiamos ¿cómo experimentan el sentido de lo común o cómo experimentan la ciudadanía? ¿qué niveles de pertenencia les cohesionan? ¿existe algún tipo de red vincular puente con otros grupos de diferentes capitales culturales sociales? existe una variada discusión teórica que correlaciona la estadística de los resultados PISA y las características socioeconómicas de su familia un estudio de Castelli Ferrer tomando datos PISA 2003 revisa la persistencia de variables fundamentalmente relacionadas con los centros de secundaria y sus características como tramo de sistema educativo y el nivel socioeconómico y cultural de la familia variables que determinan y explican la mayor parte de los resultados de los estudiantes dichos autores añaden variables de no menor importancia como la autoconfianza y las aspiraciones del alumnado esta evidencia estadística conduce a preguntarse por las características de la experiencia democrática en sectores vulnerables que han aprendido que los derechos y las posibilidades están atrapados según la condición social y económica como bien lo investiga Katia Araujo en poblaciones marginales chilenas bueno para resumir y terminar específicamente todo esto nos llevaba a mostrar cómo la escuela actual se encuentra dentro de un fracaso ¿por qué? porque la escuela que era el lugar donde los estudiantes debían poder vivenciar la igualdad es un lugar donde se vivencia la desigualdad ese registro el que estaba puesto en juego por lo tanto la democratización de la escuela debiese ser el primer paso para romper con este con este primero fracaso de la escuela y por lo mismo con las estructuras de desigualdad sin embargo y esto es lo relevante y de ahí el título del texto es que cuando entrevistamos a los jóvenes de este segmento de entre 12 y 15 años de lugares vulnerables donde sabemos que hay el tema de la reproducción y que además está el tema de cómo pesa la herencia de su en su registro nos encontramos que ellos se saben discriminados ellos se saben segmentados pero no se reconocen como pobres entonces mi actual pregunta de investigación consiste en esta negación identitaria de la pobreza y qué implicancias políticas va a tener que los jóvenes en particular no tengan una relación con su clase y cómo esto puede ser leído políticamente entonces pareciera que la caída de la igualdad pasa justamente por este registro donde no se reconoce como una clase a la que pertenece así puedo resumir de la forma más rápida todo lo que faltaba vamos a abrir entonces 15 minutos de preguntas y de comentarios yo quisiera agradecerle al embajador rodríguez por haber dicho que cuando se trata de personas no es una cuestión cuantitativa y que esto de minorías es ya de entrada un abuso conceptual y un racismo ideológico quiero hacerle dos preguntas la primera que piensa usted del hombre meridional que es la propuesta de Simón Bolívar en la carta de Jamaica para evitar las paradojas conceptuales que lo llevarían a hacer una propuesta colectiva de pensamiento político que fuese únicamente dentro del punto de vista del indio del blanco español o del negro africano y dice hay una construcción que tenemos que hacer y que sería la del hombre meridional para América la segunda pregunta es que piensa usted de la propuesta de Edouard Glissant sobre la creolidad la creolité que es también una reflexión profunda para darnos a ver la participación colectiva de una diversidad cultural constitutiva de una de un aporte a lo que podría ser el mesticismo del nuevo mundo muchas gracias por la pregunta yo creo que cuando Bolívar planteaba lo meridional yo creo que es el proceso que se está dando en América Latina hay una conjunción de identidades culturales que está construyendo una perspectiva nueva en nuestras regiones que a mi forma de ver el aporte del mestizaje no es bien aceptado en algunos círculos académicos recordemos lo que me dice ser hablaba sobre eso o el mismo fan recordemos eso y que ha generado mucha polémica en las diferentes escuelas de ideas del mundo panafricano latinoamericano se han construido Artur Swann construyó una donde Duvalier se apoyó sobre las teorías de la negritud las teorías del mestizaje hoy creo que hemos superado esas ideas hoy ya está totalmente reflejado en algunos intelectuales que el mestizaje no es más que producto de una violación y así lo decimos claramente es ese proceso forzoso que pasaron los africanos esclavizados en cierto momento aún así hay grandes historiadores grandes académicos que han planteado de forma certera que la construcción de la identidad meridional latinoamericana es la encontramos recién conscientemente en un proceso largo que va de la teoría de la negritud de 1942 con otras teorías que se han dado y algunas corrientes de pensamiento pero donde está confluyendo con más fuerza mi querido amigo es en estos momentos en los últimos 10 años porque acá aparece el concepto afrodescendiente que unifica todas esas corrientes de pensamiento y es y es interesante como nosotros estamos viendo que las que la influencia panafricanista o el pana afroamericanista en los procesos de desarrollo de los pueblos está cada día más presente si nos tomamos la molestia de ver en las diferentes cuestiones que hacen en nuestros estados en un tema que uno está trabajando en el estado es que hay una permanente y cada día más significativo pensamiento de los sectores de los clásicos filosóficos panafricanistas en nuestra América Latina desde Dubois cuando decía en 1932 discutiendo con la internacional comunista América Latina se divide en la línea del color dime de qué color eres y te diré en qué lugar estás aquellas discusiones en 1932 34 con Garber el renacimiento el peligro que estamos viviendo hoy discúlpenme que me extienda pero veo que me provoca realmente hablar de estos temas el peligro que estamos viviendo hoy es un nuevo garberismo en América Latina tenemos ese temor porque hay corrientes y acá en el Uruguay lo hay corrientes negristas que no quieren saber nada con otros sectores y si usted ve atentamente en América Latina estamos corriendo hoy el peligro de que ese desarrollo de pensamiento que ha pasado por el mestizaje y que se ha democratizado y que tiene una confluencia con otros sectores de pensamiento y de líneas étnicas hay un fuerte pensamiento negrista siglo XXI que a mi forma de ver es sumamente el sionismo negro que se llama que está apareciendo cada día más son de las contradicciones que las sociedades hoy tienen yo no sé el pensamiento meridional bolivariano es uno de los conceptos que más en lo personal me complace y creo que formamos una corriente de pensamiento o tratamos de trabajar por ese lado no sé si queda respondida su pregunta vamos a muchas gracias hola a todas y a todos y especialmente a nuestros amigos y amigos que nos siguen en directo en streaming por internet me tomo un segundito porque nos están llegando preguntas y comentarios ¿se me apagó? nos están llegando preguntas comentarios y saludos desde la web entonces quería en un segundito compartir con ustedes y quizás dirigirme a algunos panelistas precedentes para transmitirles algunas preguntas ¿me permiten? es un paréntesis rapidito ya entré Julieta Duby nos dice lo siguiente vengo siguiendo tan interesante coloquio y en este caso deseo expresar mi reconocimiento a la panelista Mercedes Betria me pareció muy acertado lo expresado respecto a los valores de fraternidad que se reforzaron a partir de la revolución francesa la panelista menciona la masonería y esto también considero que ha sido acertado pues esta institución tan antigua se ha mantenido y ha conservado sus tradiciones en la defensa justamente de la libertad la igualdad y la fraternidad como forma de crear mentes libres de dogmas ¿algún comentario rápido Mercedes con respecto a esto? no, muchas gracias por el esfuerzo de haber escuchado toda la ponencia después podemos escribirnos por mail entonces segunda pregunta hola muy buena la conferencia les estoy viendo por streaming y la verdad lo felicito mi pregunta es la siguiente es MM no sé quién es MM dice mi pregunta es los avances sociales parecería que nos llevarían a una ciudadanía mundializada ¿están preparados los estados y las estructuras legales para eso? ¿cómo se solucionaría esta cuestión? me pareció adecuado solicitar a Oscar Sarlo Presidente de nuestra mesa un poco sobre derechos y que así en estrictamente un minuto nos des un pique sobre el asunto gracias no, un segundito porque nos están esperando sí, vamos a hacerlo pero también tenemos que salgar un poco la lista termino 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 al final estamos en directo por eso claro bueno eso es mundialización bueno muy interesante la pregunta no sé si soy el más indicado para responderla pero bueno sí parecería que hay muchas señales que nos encaminamos a ese a esa perspectiva de una ciudadanía mundializada pero en la medida que lo entendamos de una manera de una construcción ¿verdad? moral pero si lo entendemos la ciudadanía en un sentido que aquí se ha dejado muy en claro como vinculada a una producción en una comunidad estatal en una dependiente de una argumentación institucionalizada que requiere de puesta en vigor de ciertos derechos eso creo que estamos muy lejos eso requiere otras condiciones que creo que estamos muy lejos todavía porque el derecho no es redactar documentos mundiales sino construir una comunidad interpretativa mientras no haya una comunidad interpretativa con ciertos valores compartidos estamos muy lejos de poder hablar de una ciudadanía universal pero es mi opinión tengo una tercera pero la ponemos al final de todo disculpen gracias vamos a agradecemos por supuesto la participación virtual pero vamos a tratar de no desviarnos del eje temático de esta mesa redonda pienso que la cuestión que fue planteada aquí digamos un poco en términos críticos que compartimos justamente sobre el tema de conceptualizar digamos titular una mesa redonda como minoría identidad ya es decir cosas pero que justamente lo que se trata es de cuestionar creo que también son momentos políticos importantes cuando se constituyen las minorías responden o se presentan como minorías responden quizás a momentos políticos en los que es necesario o las que ellos estas poblaciones necesitan digamos poner el tema sobre la mesa volverse visibles porque es la manera de pero justamente la cuestión de la internalización de la exclusión de la que usted hablaba también genera otro tipo de movimientos que no es el decir constituimos identidad sino decir al contrario nos salimos y buscamos otra manera u otro lugar de aquel al cual fuimos asignados o sea que la internalización de la exclusión produce subjetividad más que identidad más que encerramiento más que puede producir más que encerramiento sobre todo subjetividad pero vamos a dar la palabra a Catherine Neveu una simplemente una observación me produjo una dificultad la asociación entre minoría e identidad porque creo que la mayoría también tiene una identidad y la cuestión fue para Mohameddin la pregunta es para Mohameddin si en el Kosovo de hoy la citoyennía ¿hay una voluntad política de hacer funcionar juntos la ciudadanía y la multietnicidad? Si hay actualmente una voluntad política de hacer funcionar de manera presente y conjunta identidades múltiples multicultural y ciudadanía es muy interesante que hayas indicado que ciudadanía e identidad no se confunden ¿qué diferencia habría esta manera esta voluntad política y la de la Yugoslavia? ¿qué era también una manera de hacer funcionar juntos la ciudadanía y la multiplicidad? ¿qué diferencia habría entre la manera de conseguir las cosas del Kosovo y de Yugoslavia? Como vous avez remarqué que j'ai dû hacer breve y que un momento j'ai señalé que en la IIe Yugoslavia il y avait une expérience une présence aux instances par exemple fédérales de la diversidad de la langues y que cette diversidad de la langues était reconnue institutionnellement y y había des pratiques y compris en Kosovo vous de vous de fatale de la une prela même brièvement j'ai señalé que en la IIe Yugoslavia a la diferencia de la primera había un reconocimiento oficial de la diversidad de las lenguas había pratiques también y compris dans toutes les unités de la federación y compris en Kosovo en todas las unidades de la federación incluso en Kosovo en la universidad en la cual yo he enseñado había profesores serbos o albaneses y era un colectivo pero que proponían sus cursos en una lengua o en la otra en el parlamento las minorías podían hablar su propia lengua por otro lado ese sistema permitía a ocho miembros de la federación de ocupar y estar presentes en todas las instituciones de la federación era una visión de Yugoslavia ese es uno de los aspectos tenía sus efectos pero también muchos aspectos positivos después de la muerte de Tito la crisis del sistema de la diversidad será la cible principal después de la muerte de Tito ocupó el tema central del régimen de Milosevic en 89 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 en el cual se celebraron los seis siglos de la batalla de Kosovo il va dire c'est ici justement la plus grande trahison va decir va afirmar que fue allí donde ocurrió la más grande la trahison más grande y la política de Tito será atacada justamente como una política contra los intérêts del pueblo serbio y la política que había desarrollado Tito va a ser atacada como una política contra los serbios hubieron después cuatro agresiones militares en Eslovanía en Croacia y en Kosovo me faltaba una consecuencia de esta otra vision fruto de esa otra vision porque esa segunda yugoslavia estaba percibida como algo contrario y d'où malheureusement todas esas consecuencias que se han amené a que se se pas de façon pacifique por otro lado el divorcio de la ex checoslovaquia se desarrolló de otra manera lamentablemente la ex yugoslavia como todos sabemos fue muy violento si yo tengo una pregunta para para mercedes martín porque quizás no entendí bien pero la idea es tú decías bueno no presentar ningún modelo de sexualidad sino una cierta diversidad y yo interpreto eso en un sentido de una especie de neutralidad con respecto al tema de la sexualidad o de las opciones o las orientaciones sexuales neutralidad que me suena tipo liberal por decirlo de alguna manera no una idea liberal en el sentido de que existen muchos modelos muchas opciones y por lo tanto eso corre por cuenta de cada uno y me pregunto si eso no es en el fondo de alguna manera ir en una cierta dirección que es efectivamente la dirección liberal la dirección de una neutralidad en temas de opciones que tengan que ver con valores creencias y la pregunta es si efectivamente no hay allí un problema en el sentido de que estas opciones tienen que ver con identidades y tienen que ver con formas de vida que reclaman de alguna manera una identidad positiva y una visibilidad que de alguna manera reivindique eso no como una especie de mercado de opciones sino como opciones que pretenden tener su reconocimiento público digno genuino entonces como se puede como ven ustedes el tema de ir por el lado de una especie de oferta neutral una especie de tratamiento neutral de una oferta variada en estos temas o yo diría en términos de filosofía política un modelo más aristotélico es decir algo que de alguna manera reivindique las identidades de una manera activa con su publicidad con su de alguna manera expresión de formas de vida alternativa y que permiten entre otras cosas contrastarse confrontarse como tales hola si es interesante planteo igual el problema es como que está cargado de mucha cuestión en lo que yo no me quería embretar era en la idea de que por ejemplo modelos de familia homoparentales que existen y de hace muchos años familias constituidas por dos papás o dos mamás deban ser el modelo que a su vez nosotros como organización promovemos porque por ejemplo me resulta más fácil responder con ejemplos si nosotros pasamos documentales sobre la vida de este tipo de familias o sobre matrimonio parejas de dos hombres o dos mujeres que contraen matrimonio no estamos promoviendo que las personas homosexuales se casen en ese sentido no promovemos modelos lo que promovemos es esto de reconocimiento de identidades que además existen hay un proceso de invisibilización yo creo que el reconocimiento por eso decía hoy que legitima y esto genera subjetividad porque a la persona no solo le permite sentirse bien con su psique digamos porque también esto parte de una permisa que yo estoy dando por sentada capaz cuando yo hoy hablaba de la heteronormatividad me refería a que vivimos en una sociedad organizada de forma tal que se presume que todos vamos a ser esto está conceptualizado y hay muchos autores que han escrito sobre esto pero se presume que todos vamos a ser heterosexuales vamos a querer constituir un tipo de familia incluso si somos heterosexuales vamos a querer tener hijos cuando hay parejas que no lo desean todas esas presunciones hacen que las personas que no se sienten identificadas con esos modos de vida hegemónicos no encuentren una manera de sentirse bien y de sentirse integradas entonces yo no sé si es una idea liberal me parece que esto tiene que ver como con la libertad ¿no? no sería generar libertad promover desde una organización que tiene que ver con la diversidad sexual por volver al ejemplo de hoy promover que la gente se case porque nosotros no queremos promover eso ni lo contrario lo que queremos promover es la igualdad de derechos y que sean las personas las que decidan si quieren casarse o no quieren casarse no sé si estoy respondiendo ocasionalmente a la pregunta vamos a recoger una última pregunta sí Nelson a ver yo no quisiera ser polémico no no quiero ser polémico y además no es la hora pero pero me me interpela y me suena difícil que el modelo de casarse y tener hijos sea un modelo hegemónico porque la experiencia que yo he hecho y que me cayó porque en realidad eso le cae a uno es de una extrema diversidad y complejidad tener hijos y asumir la construcción de una vida de pareja si hay algo que implica diversidad heterogeneidad y confrontación cotidiana desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta es aguantarse tres muchachitos peleándose y uno tratando de encontrar un equilibrio sí pero ahí quisiera agregar algo sumarle que tú llegues al colegio o a la escuela y si tú tuvieras una pareja hombre tengas problemas en esa escuela que no acepta que esos niños tengan dos padres y todos los problemas que eso genera o sea me parece que que estemos hablando de ciertos problemas no quiere decir que dejemos hablar de los otros es el encerramiento conceptual que consiste en decir que hay un principio hegemónico en casarse y tener hijos y yo creo que no hay ningún principio hegemónico no, no, es que yo no estaba diciendo era eso vamos a ir cerrando esta mesa redonda pienso que si algo pudiéramos no sé por lo menos mi proyecto un poco quizás utópico si algo pudiéramos pensar en el futuro como principio máximo donde la cuestión de la identidad de la visibilidad de la puesta en el espacio público de todos de los diferentes modos de vida posibles sería el hecho de que pudiéramos permitirnos reivindicar el derecho a la indiferencia hoy estamos en el momento que estamos todavía trabajando el tema de la identidad de la minoridad de la diferencia porque no hay lugar para lo diverso pero el día que las sociedades sean verdaderamente inclusivas tendríamos que poder vivir pasar desapercibidos volvernos invisibles no tener que estar diciendo a cada momento soy sordo necesito de lengua de señas o me quiero casar con una mujer y soy mujer y etcétera etcétera o sea que también yo creo que ese sería el momento en que una mesa redonda no se llamaría más minoridad identidad etcétera sino que podríamos pasar a una sociedad en la que lo diverso y lo singular está tan bien incluido tan bien comprendido tan bien ubicado y que cada uno tiene un verdadero lugar que podemos pagarnos el lujo diría yo de volvernos invisibles así que yo trabajo por el derecho a la indiferencia pero decirlo es un poco peligroso porque los momentos en estos momentos políticos y sociales en nuestras sociedades en las que los excluidos son gravemente excluidos y eso tiene consecuencias nefastas en la vida de la gente reivindicar un derecho a la indiferencia es como un abuso pero pienso que en un proyecto es una omisión como decía claro pienso que en un proyecto futuro y espero que no sea utópico podríamos tendríamos que aspirar a una sociedad en la que bueno podríamos ser invisibles pagarnos ese derecho Sonia va a decir una cosita luego Fernanda va a darle la palabra a nuestros participantes virtuales y lo que proponíamos es de pronto hacer un cambio de lugar en las mesas pero no hacer pausa y pasar directamente a las palabras finales del profesor Patricio Framerén sin disfrazarnos y hacer bueno aprovechar este momento que estamos todos juntos y cerrar la jornada de hoy de esta manera Bien yo quería decir que estoy muy complacida y muy agradecida a los participantes de la mesa porque plantearon desde el tema de la nación de la etnicidad de la fragmentación de la construcción de nuevas identidades dentro de un pequeño país tan diverso como el Kosovo el tema de la diversidad sexual con toda la toda la complejidad que eso implica y tenía tal vez la idea de preguntar pero ya no hay mucho tiempo que si la laicidad propia del Uruguay facilita un poco las cosas pero déjalo de lado también agradecerle a Romero Rodríguez esa claridad con la que expuso el problema de la discriminación y de la construcción y de la afirmación dentro del escenario nacional y también a Pamela Soto por traer ese ese trabajo que no no hubo tiempo de verlo lo suficiente pero que es muy muy significativo ¿qué significa eso de renegar la condición de pobre? es decir es algo que puede parecer que salta a la vista y sin embargo no porque hay todo un bagaje de mensajes ideológicos de propaganda etcétera que de pronto están ahí interfiriendo entonces me parece que la mesa cubrió distintos planos de la de la diversidad y de las posibilidades de hacer cruces en este tema de las minorías entre comillas cuestionadas y que tal vez no tengamos más que nombrarlas como tales entonces gracias Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más